Esto me recuerda a piratas del caribe que están en el barco pegándose dos tis y se casan y dices, what, ¿sabes? ¡Bomba! Lo escuchaste, yo. ¡Estras! Bueno, ya sabes lo que hay. Sí. Ahora, de final. Hostia, que nos han despertado. Deberías irte ya. No te preocupes por mí. Cuídate también. ¡Momo! ¿Esos son los de la comisaría o los de fuera? ¡Ya! ¡Venga, Kler! Adiós, Kler. Había algo a la derecha también. ¿Hermita de cortar? También conocido como tenazas. Sí, ¿no? Tenías algo de cortar. Sí. Ah, mira, palas. Perfecto. Combinado. ¡Olé! Pues no tenemos aquí las medianteras. Herramienta de cortar. Ah, hay otro también. Dentro de la comisaría. Cierto. Ahí. Que de amigos, ¿no? Ah, aquí hemos estado. ¿Ah, sí? Sí. ¡Ay, ay! ¿Habrá una ventereta? Hijo de puta. ¿Puedo jugarse sin inscribirte? Hostia, vaya mochón, tío. Eh. Es tu poder apuntar con el puto mando. Ya ves. ¿Y el autoálogo? ¡Oh, Dios! He quitado. ¿Cómo te has quedado? ¡Lo he reventado! ¿Abre el mapa? En esta zona hemos estado. Sí. Mirad. ¿Y no hay algo que nos hayamos dejado? Allí las cosas por las ventanas, pero bueno. Da igual, ¿no? Cuarto del Vigilante... Esta no hemos entrado. Oficina este. Ponen que está tapiada. ¡Ay! Mira, el candado. Tiene cadena. Ábrela. Sí, tiene cadena. Ah, ostras, es verdad. Esta es la que no teníamos antes. Se escuchan ruidos. ¿Qué quieres? Eso es Resident Evil, como si no lo supieses. Y esperate a que llegue la araña, ¿sabes? ¡Ay, no! Como me toque la araña. Más bien está en la araña. ¿Qué grandes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿No se le dio una bro? ¡Pero es un cuchillazo, hombre! ¡No! ¿Qué llevas a Inbot, eh? Ah, cuando está en el suelo. ¿Cojo? Sí, hombre, pilladad. ¡Pero no tenemos espacio ya! Da igual. Píralad. Si ahora vamos donde Marvin, que estará muerto ya. ¡Ay! Pon, pon, pon. Más botes. No, acércate. ¿Ah, sí? No, no me deja. Ah, pues me deberías hacer esto. ¡Eh! ¡Uf! 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 ¡Joder! No te preocupes que te entiendo. ¡Ya, ya, ya! ¡Uno, uno! ¡Ah, no! ¡Que sigue habido! ¡Hay que reventarlo, claro! ¡Claro! Ahora es cuando encontramos otra cosa importante y no podemos hacer más sitio. Está en la caja de Marvin, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué? A ver. ¿Qué tiramos? Habrá que ir a dejar cosas y volver. Pues sí. Oh, la cerradora, tío. Que le den por culo la cerradora. ¿Sí? Sí. Tírala. Bueno, va. No te necesitaba. ¡Ponía equipar, no! Ponía equipar, te lo pudieras haber puesto ahí. Mierda. ¿Están en el suelo o no? No dudo. No. Justo lo has dado, ponía equipar. Bueno, podríamos habernos dado cuenta antes, pero... Da igual. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué ha pasado? Pues que he quitado el... Ay, ay, ay. ¿La cadena? No. Bueno, espera. Voy a investigar. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? No dejamos de encontrarnos cosas. ¡Joder! ¡No podemos! Tenemos que ir donde Marvin. ¡No podemos! ¡No podemos! ¡Vamos donde Marvin. ¡Vamos donde Marvin, ya! Mira, pólvora para la escopeta. Sí, claro, pero no tenemos sitio. Ah, pero... No, pero la podemos combinar. Vale. Ya está, ¿no? ¿Ves donde Marvin? Lo tienes al lado, ¿no? A ver, dale un mapa. Está ahí al lado. Sal, sal, deja las cosas y ya está. ¡Marvin! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa, qué pasa? Ah, pero no me podía... No me podía... No, pero a mí... ¿Cuántas veces me han pillado así? ¡Qué camper, eh! ¿No será Willy jugando al Call of Duty? ¡El B! ¡Ah, mierda! Ahora, pero el título es porque... Se te lleva el botillo. Bueno, a ver. ¿Cómo? Te lo he dicho, hombre. ¿Qué, queréis más o qué? Yo creo que sí, eh. Jolín. A ver. Cracks. ¡Ah! ¿Qué? Es que hay ruidos. Ya, bueno. Que me asustó. ¡Ere, puedes coger el cuchillo! Está muerto ya. ¡Ah! Amor. Te voy a ir, ¿eh? Me asustas un montón. Hombre, pero es que sabes que yo me asustó mucho. Ya, ya, pero es que me das el cuchillo. ¿Tenía otro o lo he cogido antes? Es que el culo no tenía que cogerlo, seguro. Pues... Pues... Si casi yo jugaba a Overwatch con Mango. Es verdad, yo jugaba a Overwatch con Mango. Es verdad, yo jugaba a Overwatch con Mango. Claro, gente. Y ahí no hay auto-eye, ¿eh? Ya os lo digo yo. Oye. Oye, coge el cuchillo ya. Ya está muerto, ya está muerto. Si te dejan coger el cuchillo. Ah, ¿sí? ¿Es porque está muerto? Sí, porque antes a mí no me ha dejado. Eso sí, el cuchillo está ya, pobre. Está, está para el rostre. Está Donete. ¿Seguro que están muertos? Tengo que coger el cuchillo. Eso tiene que estar muerto. Patada, patada, patada. Patada. Abre el mapa, a ver dónde estás. Vale, tengo que ir. Ah, bueno, pero para abajo no puedo. Ah, es la puerta donde antes. Pero puedes poner el fusible aquí, que has encontrado el fusible. Oh, es verdad. Vale, bien, 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 bien. Creo que está lindo para otro lado. Ah, sí, esto es la puerta de... Sí, donde antes no se ha tapado. Vale, vale, vale. Ah, mira. Y ahora voy a coger la otra cosa. Claro, ya tenemos un sitio más. Es este, ¿no? Sí. Olé. Y ahora pilla la manivela. Vamos a por la manivela. ¿Qué? ¿Estás jodido o qué? Estaba adentro, ¿no? Sí, pero... Pero no sé si está... Dale, plantita. No sé si está muy jodido. Ah, si abres el inventario te sale. ¿Cómo estás? Ah, bueno. Ay, ay. Marvin, hijo. Marvin. 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 Hola, Marvin. 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 Algo me decía... Voy, voy. Que Marvin... Marvin, tú. Aún vive. Ah, bueno. Bueno, uno por mucho tiempo de crack. Ves y guarda. Ves al café y guarda de paso. Ay, sí. Está aquí, ¿no? Ahí abajo. Creo que en esta biblioteca duchas. Aquí, aquí es. Vale. Aquí es. Entonces, lo que puedes hacer es subirse a la principal, te metes por la biblioteca, subes. Vale. Pero había un puñol de zombies, ¿eh? Ya te aviso, que he dejado ahí tumbados. Bueno, pues los matamos, no pasa nada. Oye de ellos. Esto les puedes columnear, ¿eh? Corriendo. Yo he pasado de ellos. Creo que no quieres que mate zombies. No, lo tengo por la palaja, ¿no? A mí me da igual, mate a los que quieras. Uy, es el del destino. Otra vez. Quiere más, quiere más. Quiere más. Quiere bastante crack, ¿eh? Lo sé. Yo con eso hubiese gastado tres cargadoras. Como en todo el mundo. Ya, pero como suben. Ya, pero da igual. Ahí me he caído. Bueno, ahí te has caído, sí. No me he caído yo. Por esa puerta creo que... ¿Sí? Sí. Abro el mapa por si acaso, pero creo que no he caído. Ay, espera. No, aquí no había zombie. Bueno, ahora sí. Creo que era por esa puerta. Almaceno este. No. No, estamos en arriba del todo. Tenemos que bajar otra vez. Pero por la biblioteca no puedes pasar. Porque está bloqueada. Yo he entrado por la parte de arriba. Estoy casi seguro. O sea, yo he entrado en la sauna y luego he venido a la biblioteca. Entonces tienes que volver por estos pasos. Tirar por ahí, dar la vuelta y bajar por estas escaleras. Vale, ahí hay escaleras. Entonces es por aquí, ¿verdad? Sí. Ahí a la derecha. Bueno, tienes que dar la vuelta a la columna. Por las escaleras también me he dejado zombies. Yo es que he ido sudando de ellos. ¿Qué vas? ¿Dejándome la mierda? Sí, claro, claro. Yo es que no quiero gastar balas. Vas a dejar... Y el cuchillo se rompe. Vaya fake. Vamos, León. Y por aquí he visto yo pasar la araña por la pared. Ahí. Está por fuera. Yo, si me asusto, suelto el mando. No jodas. Qué nuevo, amor. Que lo hemos estrenado hoy. Yo sí me asusto suelto el mando. Que lo hemos estrenado hoy. Voy a por agua. ¿Quieres agua? No me dejes aquí sola. ¿Quieres agua? No. Sí. No lo sé. No lo sé. Y ahora... ¿Has mirado esto? No sé cómo se abren. Te pide las letras, pero no sé cuáles serán. No tengo ni idea. Si ya la caja fuerte la has desbloqueado haciendo pruebas, probando. O sea que... ADN, ¿tú mis iniciales? Casi. Son mis iniciales, loco. Casi. Bueno, ahora la gente estará pensando... ADN, las iniciales, cómo serán, qué apellidos... ¿Por qué pasan tanto? Vamos, León. ¿Qué pasa? Hay gritos. Ay, Dios mío, me pongo muy nerviosa. Vale, estás ahí. Tienes que ir a la sauna. Ay, tonto. Hostia, la que se ha llevado tú. Me cago. Uy, he fallado. Ay, hay otro. Hay más. ¿Por qué hay más? No quiero más. Aquí está el cartucho. ¡Ah! Hoy va a ver. El colegio lo tiene que tener, el pobre hombre. Ya, tío. Está todo reventado. Toma. Me cago. Está mola porque donde das el tiro se queda la marca bien, ¿eh? Sí. ¿Ya? Mijo, se pone en bomba, tú, te hace twerk. Está ahí. Oh, yeah. Selene, ese culazo no te gusta tanto. Eh, hombre, ese es un zombie reventado, ¿eh? Yo me asusto mucho. ¿Qué pasa? El zombie que hace twerk. ¿Eh? ¿Había algo para pillar? Sí, bala. Las que está cazando con este desgraciado. Lo vean. Ya está, ¿eh? Hostia, amor. He conseguido ahorrar 40 balas y te quedan ya 20. Recarga la pipa. Si apuntas y le das a la X. Recarga. Ahí está. Estás en la segunda planta ya. Mira a ver dónde estaba la saura. Sí, ya está. ¿Hasta ahí ya? Ah, vale. Ese señor estaba ahí. Ese me ha pegado un susto el cabrón. Sí, sí, que ha salido de la caja. Que ha abierto la caja. Ah, es verdad. Pero está muerto. Sí. Y antes he estado dando vueltas por ahí. No he hecho nada. Y esto está todo bien. Esto ya no. Que aquí he cogido la caja fuerte y es donde he estado probando. Eh, que te deja... Ah, no. ¿Ves? Esta combinación no sé cuál es tampoco. Pero igualmente no podemos porque la puerta está bloqueada. Ya. Tienes que utilizar la maribela ahí. Ah, vale. No te quedan... Te quedan solo 19 balas. La madre que te parió. La madre que te parió. Me veo cargándome a los zombies a cuchillo con un cuchillo roto, ¿sabes? Es que tardan mucho en morirse. La madre que te parió. Y hechas para... No, lo que yo hago es columnearles un poquito y si veo que no hace falta matarlos los dejo. Que no hay nada. Pobrecitos, déjalos vivir. Pero, ¿qué dices? Tú ves a un zombie ya a matarlos. Tienen sentimientos, amor. No seamos ignorantes, ¿eh? Tienen sentimientos. Y familias. Imagínate. Sí. Míralo. Se está deprimido porque ha perdido a uno de sus colegas que le han matado a tu fijo. ¿Qué? ¿Lo ha matado a cuchillo? Es que se va a romper. Es que ya me dirás. ¿Qué hacemos? Haz lo que quieras. Yo no te meto presión. Si vas a querer joderle la vida, jódesela. Pero caerá sobre tu conciencia. Cero conciencia. Tú, míralo. Plegado, lo ha dejado. Yo creo que ya está, ¿eh? No hace falta que gasten más balas. No gasten más y ya está muerto. Seguro, ¿eh? Pobrecito. Seguro, ¿eh? Mira, mira. Si lo empujas y todo. Gente, tengo miedo. Duermo con esta mujer, ¿sabes? Ya será menos. A ver si te dan más balas. Porque... Bueno, andan por nada. Pórmula. Bueno, haremos un balito. A ver si podemos combinar. Podrá mucho en aparecernos una escopeta, ¿no? Ya está bien. En la armería. Pero, ¿cómo llegamos? Abre el mapa. Y mira, a ver si quieres ir a... No quiero. Ah, la armería. Mira, si estamos yendo. Ah, vale. Pues recto a la izquierda. Claro, pues ya estaría. Espera. Venga, échale un par de varios, hombre. ¡Ay! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo echas de menos las balas ahora, eh? Ah, mierda. Porque yo, si ahora me como ya el muerto. No, no. Disfruta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Detrás tuyo. ¡Ah! Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. ¿Te explica? Cuchillo, cuchillo. ¡Oh! ¡Ay, desgraciado! Voy a matarlo, eh. Sí, sí, claro, claro. ¡Ah! He muerto. ¡Ah! Te toca. Venga, va. Tomo el relevo. Ahora vamos sin balas. Ahora casemos. Contra ese. Con el cuchillo roto y sin balas. Ah, mira, ¿ves? Ya salen rojos. Ya hemos abierto todas. Ya está. Vale, pues ese tic rojo es que ya está... No te jalan. Pues ya estaría. Let's go. Vámonos, niño. Voy a entrar por ahí, pues si acaso encontramos más balas. Sabiendo que nos vamos a pegar ya contra el tío que hace twerk... Hay que recolectar balas antes de... Por eso te digo. ... enfrentarnos a esa cosa. Estás bien. ¡Ah, mira! Un montón de códigos. Para abrir cajas, a ver. La 102. Pólvora. ¡Un cuchillo! ¡Tú, máquinas expendedoras, chaval! Pues casi que voy a pillar el cuchillo, ¿no? Y... 109. 109 y... 103. ¡Dámelo, papi! ¡Dámelo, papi! ¡Dámelo, papito! ¡Las balas que nos van a venir! ¡Dagoche! ¡Hola! Dicen que aquí se usa la tecla. ¿Cómo? Dicen que aquí tenemos que usar la tecla. ¿Qué tecla? Hemos dejado una tecla. ¡Ah, aquí! No, aquí se usa esto. No, ahí el... Sí. ¡Ah, vale! Falta una tecla, supongo, ¿no? Perfecto. Let's go. ¡Dámelo, papá! ¡Ah! Tinte la tela. ¿Me has tinteado? ¡Ya! Sí, pues ya estoy escuchando... ¡Cuíralo, palo! Vamos a probarla. No, no. ¿Para qué? ¿Para esta mierda? Bueno, no, lo probamos. Claro. Claro. ¿Te caes o qué? ¿Pero qué? ¡Oigo! Pues hay que... ¡Ahí va! Hay que volver a por la tecla, ¿eh? Sí. Ya está. ¿No? No. ¿Ahora sí? ¿Ahora? Joder, hermano, lo que te cuesta. Está muerto cuando explota. Vale, ves, sí. Claro, faltan dos. El 103 no lo puedo abrir. Tenemos que ir por la tecla. Pues nada, voy a no cumplir. ¡Mochila más grande! 203. Me hace falta el 3. Oh, y tampoco hay dos. Nos hace falta otra. Claro. ¿Y dónde está la otra tecla, Lu? Claro, ya lo han hecho aposta. Y aquí estamos, ¿no? Antes de irnos. Parece una granada, realmente. Rollo de película, mira. Ahora que... Madre, que de cosas la puta. ¿Eh? Hay que ir a un montón de sitios. Antes, pues... Lo del bicho va a ser lo último. Pues sí, hagamos todo esto así a ver si conseguimos más balas y más... 102 y 103 necesito esto. Lo que creo yo que el que voy a poner es el 3. Míralo, que ha pasado, que te he encerrado antes, eh, Cracovia. Ah, y la sala de revelados está aquí también. Sí, sí, por eso. Dos pájaros con tiro, tú. Arriba. Ahí. O sea... Foto conmemorativa. Pues esto ya lo he hecho. Pasar páginas. Esto era para saber que tenías que poner el libro y la mano. Pero si esto lo he hecho ya... Me cago en Dios. Voy un paso por delante del videojuego. Pues nada. Bueno, por lo menos hemos hecho un slot. Vamos a dar el cuchillo. Vaya. Ahí está. Ah, le puedes dar a... Si spameas este no te llega a morder. El del cuchillo. Spam. Pa, 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 pa. Las duchas estaban al fondo, no sé. Lleva rato ya por aquí. ¿Ves? Yo soy compasivo con este hombre. Tiene una familia. ¿Ves? Se ha desmayado. ¿Has visto? Una bala que me ha ahorrado. Con mis poderes mentales. Si fuese Jedi. ¿Hubieses hecho eso? ¿Te falta mucho para aprender, Obi-Wan? Te falta mucho para aprender. ¿Qué es esto? Ah, la pólvora. Let's go. Ay, mira. Más balitas. Menos mal, tú. Ahora va a salir el amigo. Hostia. Bueno. Yo ya voy preparando.